Hoy presentamos para Simplemente Corrientes, Rincón de Sueños. Rincón de Sueños es un centro educativo terapéutico dedicado al trabajo de niños y adolescentes que tienen TGD, autismo y síndrome de Asperger. ¿Y hace cuánto están trabajando en Corrientes? Estamos trabajando en Corrientes desde el año 2007. ¿Qué es el autismo? El autismo es un trastorno que afecta el área social, que afecta el área de la comunicación y el lenguaje. Y que afecta el área de las interacciones, de la conducta, del área de las estereotipias también. ¿Y en qué momento papá o mamá se da cuenta que su chico tiene esa patología? ¿Y en qué momento consultar? Bueno, generalmente, por suerte, a partir de hace un par de años, vienen padres con niños cada vez más chiquitos. Lo que pasa por ahí en este trastorno de característico es que los niños adquieren un montón de habilidades y de pronto, de un momento para el otro, comienzan a disminuir y comienzan a perderlas. Y ese es el momento en el que los padres vienen y consultan acerca de estas características que comienzan a tener sus niños. Por ahí hay otros casos, porque obviamente hay muchas variedades dentro de lo que es el trastorno, que tiene que ver cuando comienzan conductas en la etapa escolar del niño. Y obviamente son identificados más por las seños del jardín o por las maestras. ¿Y ustedes están aquí con sus profesores especiales para motivarlos, seguramente? Seguramente estamos todos los días. Más que nada también trabajamos diferentes áreas. Trabajamos lo que es estimulación, tenemos áreas de terapia ocupacional, tenemos áreas de psicomotricidad, tenemos áreas de estimulación propia, un área de psicología. Siempre trabajamos con el apoyo y el acompañamiento de los padres. Para eso hay una hora especial dedicada a trabajar estrategias junto a los padres para que se pueda continuar con lo que es el tratamiento del niño en el hogar. Seguramente la vocación de servicio de ustedes es más que importante. Yo creo que sí. Creo que funcionamos, la verdad, con el apoyo de la sociedad y con lo que es también la difusión este año hicimos por ahí el Día del Autismo, sí, el Día del Mundial del Autismo, una pequeña difusión desde un lado un poco más alegre de lo que es el trastorno para compartir y para que la gente cada vez se informe más y pueda acercarse ante cualquier duda que tenga. Un trastorno poco difundido además. Sí, el 2 de abril, como decía Regina, estuvimos en el shopping del Centenario difundiendo y concientizando a toda la gente sobre qué es el trastorno, cuándo un padre puede detectar cuáles son las señales de alerta y la verdad que tuvimos una gran concurrencia de gente al lugar, así que muy contentas también por eso. Gracias por recibirnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.